Ya, oh Señor, mi corazón, a tu siempre se despecha por un saludo a mi pasión. A tu siempre se despecha por un saludo a mi pasión. Ay, Dios, mi amor, ay, Dios, mi amor, y te importe a mi pasión. Ay, Dios, mi amor, ay, Dios, mi amor, y te importe a mi pasión. Ay, Dios, mi amor, soy tu madre, soy tu Dios. Ay, Dios, mi amor, ay, Dios, mi amor, y te importe a mi pasión. Ay, Dios, mi amor, ay, Dios, mi amor, ay, Dios, mi amor, y te importe a mi pasión. Ay, Dios, mi amor, ay, Dios, mi amor, y te importe a mi pasión. 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 Ay, Dios, mi amor, y te importe a mi pasión. Ay, Dios, mi amor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!